Todos alabaron, Señor, tu poder y tu sabiduría, porque has abierto la boca de los mudos y has hecho elocuentes las lenguas de los niños. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 21 de abril. Además, hoy ofrecemos la Santa Misa por tus hijos. Por favor, si quieres que pidamos por ellos, escribe sus nombres en los comentarios. Y si los quieres muchísimo, pongan muchísimos corazones y flores junto al nombre de sus hijos. ¡Amén! Ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a ese hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia. Cuando él ya había decidido ponerlo en libertad, rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 8, vamos a cantar jubilosos. ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Todos! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre todas las obras de tus manos y todos los sometiste bajo sus pies. ¡Todos! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¡Todos! ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! 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 Este es el día del triunfo del Señor! ¡Día de júbilo y de gozo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que el Señor esté con ustedes! Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas cuando los dos discípulos regresaron de Emmaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se habrían de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la primera lectura se nos dice que aquella persona que fue curada el día de ayer andaba caminando con Pedro y con Juan. Y todas las personas en Jerusalén estaban admirados y seguían también a Pedro y a Juan. Pero hermano y hermana, Pedro es muy claridoso y les dice, a ver, no somos nosotros. El que actuó fue Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y les dice, ustedes lo crucificaron por ignorancia. Querido hermano y hermana, cuando nosotros somos ignorantes cometemos muchísimos errores y es una tristeza que entre los católicos habemos muchos ignorantes y tenemos que reconocerlo. Los católicos, tal pareciera que sólo nos preocupamos por algunas cosas, pero no nos metemos a un curso bíblico, no vamos a un curso de catequesis. A mí me da una tristeza cuando mandamos a nuestros niños al catecismo y hasta berrinche hacen porque no quieren ir al catecismo. Ahora imagínate las personas mayores como tú y como yo. ¿Cuándo le vamos a dar tiempo a Jesús, a su iglesia? ¿Cuándo vamos a aprender sobre nuestra fe? Acuérdate, católico ignorante será vencido. Hermano y hermana, yo quiero invitarte, por favor, salgamos de nuestra ignorancia y atrevámonos a predicar el nombre de Jesús. Atrevámonos a tomar clases en la parroquia, a tomar un curso bíblico, a meternos a algún cursillo de oración, a algún movimiento de la iglesia. Ánimo, no seamos flojitos. Si creemos realmente que Jesús es el Señor y que esta es su iglesia, hagamos todo lo posible para estar cerca de Él. Hagamos todo lo posible por aprender de su palabra, porque fíjate, lo dice San Pedro, ustedes mataron a Jesús por ignorancia, no vaya a ser que nosotros por ignorantes cometamos otra barbaridad. Por eso, en el nombre de Jesús, tratemos de salir de nuestra ignorancia. Amén. Y ahora sí, en el Santo Evangelio están los discípulos con los discípulos de Emaús, todos reunidos, y se les aparece Jesús y les dice que la paz esté con ustedes. Hermanos y hermanas, una de las señales más bonitas y más palpables de que Jesús está con nosotros es que haya paz. Si en tu familia hay puro pleito, puro desorden, puros insultos, pura intranquilidad, o en tu trabajo, o en tu colonia, o en tu pueblo, eso significa que no está presente Jesús, que nos hace falta Jesús, que necesitamos ponernos en sus santas manos, porque Él, Él es el artífice de la paz. Amén. Otra cosa importante del Evangelio es que Jesús les dice, no estén tristes, todo lo que pasó tenía que pasar, como dicen las Escrituras. Querido hermano y hermana, ahora sí, que no hay gloria sin cruz. En la vida, cuánto quisiéramos que no tuviéramos problemas, situaciones difíciles, accidentes, enfermedades, piedritas en el zapato, pero lamentablemente no hay cruz sin gloria. Querido hermano y hermana, cuando veas tu vida, no te llenes de tristeza pensando que la pobrecita vida que tienes está por ningún lado. Mejor, atrévete a ver a Dios en tu vida. Atrévete a esperar. Deja trabajar a Dios. En medio del caos que hay en tu vida, o de todos los problemas que te hacen sufrir y llorar, Jesús te va a ayudar. Él tiene la última palabra. Y yo creo firmemente que aquellos que confían en Él van a recibir cosas hermosas y maravillosas, pero necesitamos confiar. Necesitamos ponernos en sus manos. Necesitamos decirle, Jesús, te amo con todo mi corazón. Ayúdame, por favor. No veo la luz. No veo la salida. Y Él te va a ayudar. Tranquilo, hermano y hermana. Nuestro Señor murió en la cruz, pero resucitó. Tú estás padeciendo en estos momentos, pero todo estará bien. Tranquilo, tranquila. Y ponte en las manos del Rey. Amén. Ahora sí, permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo, grandototote. Y si tú le crees a Jesús, regálale una flor en los comentarios para recordar que la vida junto a Él es fantástica. Amén. Ánimo, los problemas de esta vida son muchísimos, pero no te olvides que la Virgen María nos dice, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo. Soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio. Y por favor, no dejes de confiar en Jesús y en su Santísima Madre, la Virgen María. Todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. Hasta la próxima.